Evangelio en familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 6, del 2 al 6. Hermanos, temerás a Yahvé es tu Dios, y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos, sus normas, que te enseño hoy, que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos, para que vivan largos años. Escucha pues Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad, en esta tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 18 Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo Señor, mi fuerza, el Señor es mi roca y mi fortaleza. Es mi libertador y es mi Dios. Es la roca que me da seguridad, es mi escudo y me da la victoria. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Invoco al Señor, que es digno de alabanzas, y me veo libre de mis enemigos. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, ensalzado sea el Dios que me salva. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Tú que a tu Rey das victoria, tras victoria, y sigues con tus favores a tu ungido, a David y a su descendencia para siempre. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, del capítulo 7, versículo 23 al 28. Dice la palabra del Señor. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quita el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Así pues, todo es insuficiente en los sumos sacerdotes que la ley establece, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, del versículo 28 al 34. Dice la palabra del Señor. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, El primer mandamiento es, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó, Has hablado muy bien maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, Amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta respuesta sabia y le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.